Hija del reconocido actor español José Isbert y de Elvira Soriano Picasso. María Vicenta Isbert Soriano nació el 21 de abril de 1917. Sus estudios los hizo en un colegio alemán, donde además aprendió otros idiomas. Desde pequeña María quiso seguir los pasos de su padre. En contraposición a lo que pedía su padre que era que opositara para el cuerpo de aduanas. Produciéndose su debut como actriz a los ocho años cuando participó junto a su padre en la obra de. Teatro de Alejandro Casona Nuestra Natacha. Tras este trabajo estuvo ocho años trabajando para la compañía de su familia en numerosas obras de. Teatro siendo en algunas de ellas la protagonista. En cine debutó de la mano de Juan de Orduña en 1944 con La vida empieza a medianoche. A la que siguieron un hombre de negocios. 1945. De Luis Lucía y Botón de Ancla. 1947. De Ramón Torrado. Se casó a comienzos de los años 1950 con el húngaro Antonio Spitzer. Profesor de idiomas. Lo que haría que abandonase el teatro para dedicarse a su familia. Aunque no así el cine en el que realizaría trabajos tan reconocidos como Recluta con Niño. De Pedro Luis Ramírez. 1955. El Rey de la Carretera. 1956. De Juan Fortuny. Lo que cuesta vivir. 1957. De Ricardo Núñez. Los Ángeles del Volante. 1958. De Ignacio Farrés y Quino. Y el Gafé. 1958. De Pedro Luis Ramírez. El Indulto. De José Luis Saez de Heredia. Un Rayo de Luz. De Luis Lucía Mingarro. 1960. Viridiana de. Luis Buñuel. 1961. La Gran Familia. De Fernando Palacios. 1962. El Verdugo. De Luis García Berlanga. Un Demonio con Ángel. De Miguel Lluc. 1963. Más bonita que ninguna. De Luis César Amadori. 1965. O La Mujer Perdida. De Tulio de Michelli. 1966. La muerte de su marido en 1968 le hace volver al teatro con la Alfonso Paso. ¿Cómo está el servicio? Para la compañía de la actriz Florinda Chico. A esta obra la seguirían otros éxitos teatrales como Milagro de Londres. Lo mío es de nacimiento. Los chaqueteros. Un espíritu burlón. El cianuro. Solo o con leche. Y el día que secuestraron a Papa. Igualmente en la pequeña pantalla dejó memorables interpretaciones. Casi siempre de registro cómico. En series como Escuela de Maridos. 1963 a 64. La Casa de los Martínez. 1967 a 1971. Al igual que en el exitoso Estudio 1. Hasta mediados de los años 80 estuvo trabajando en el teatro con obras como Eugenia de Montijo. Bajo el mismo techo. Las siempre vivas se marchitan en otoño. Del dicho al hecho. Patatus. 1986. En donde interpretó a la protagonista y Arsénico y Encaje Antiguo. 1987. De Iosef Kesselrin. En 1987 participaría en El Bosque Animado y... Un año después en Amanece que no es poco. Ambas de José Luis Cuerda. Participó también desde finales de los 80 hasta mediados de los 90 en las series de TV. Anillos de Oro. Celia y Villa Arriba y Villa Abajo. Al igual que la de Antena 3 por fin solos. O espacios de humor como Pero. ¿Esto qué es? 1989. Junto a Aurora Redondo. En 1995 reapareció en el teatro tras una década de inactividad en la obra A la Metamorfosis donde... Compartió cartel con su hijo Carlos. A ésta seguiría en un espíritu burlón. De Noel Coward. El siglo. El cianuro. Solo o con leche. Y personaje sin vergüenza. Esta sería su última representación teatral. En el cine sus últimos trabajos destacables serían La duquesa roja. 1997. De Francesc Betriu. Cásate conmigo Maribel. 1998. De Ángel Blasco. Atilano. Presidente. 1998. De Santiago Aguilar. La mujer más fea del mundo. 1999. De Miguel Bardem. El florido pensil. 2002. De Juan José Porto. La gran aventura de Mortadelo y Filemón. 2003. De Javier Feser. Además de en el terreno profesional. Fueron conocidas sus polémicas declaraciones como... Ser actriz me ha venido de Dios. La verdad del actor se encuentra sobre las tablas del teatro y... Puedo quedarme muerta en el... Escenario si sigo trabajando tanto. Esta última sin llegar a publicarse. Su último trabajo fue en el episodio... Mujer tenía que ser... De la serie con dos tacones. Tras su retirada profesional como actriz marchó a vivir junto a su hijo a la localidad con quense de... El Provencio. En sus últimos años solo se la pudo ver en eventos públicos o asistiendo a programas como cine de... Barrio. Siendo el último de ellos en febrero de 2010. En el Teatro Circo de Albacete en un homenaje previo a la representación de la producción de... Filmoteca de Albacete y Los Celuloides de Jardiel. Donde el espíritu de su padre... José Isber. Es clave durante la dramaturgia de la obra. La actriz murió a los 94 años el 25 de abril de 2011. Su capilla ardiente estuvo instalada. El día 26 de abril desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la mañana del día siguiente. En el Teatro Circo de Albacete. Está enterrada en el Panteón Familiar que se encuentra en Carazona de la Mancha. Pueblo natal de su madre y también lugar de origen de su familia paterna.